Y el titular es un día ganó patronato, es cierto, 7 derrotas consecutivas para el equipo de Entre Ríos y fue con este gol de Oliver Benítez, justamente el autor del primero luego del centro en este inicio de la octava fecha justamente de la Copa de la Liga frente a un Aldo Sivi que venía bien, pero el patrón tuvo el dominio justamente de la pelota y de las ocasiones y no las desaprovechó. Hubo una polémica importante antes de este gol de Lautaro Comas que cerraba el 2 a 0 que fue un gol anulado por obstaculizar la visión del arquero y así también algunas cuestiones con Germán Delfinó por parte de la visita que no pudieron digerir. En este caso hubo también dos problemas, un expulsado y Emiliano Insuba lesionado, ya no había cambios por eso terminó con dos menos el equipo local.